Vemos que la fisiología normal de una persona, a los 35 años ya empieza a haber muchos cambios fisiológicos en el cuerpo de la persona. Sabemos que a los 35, el nivel de hormonas empieza un declive por año. Alrededor de 3 a 5% de la testosterona, por ejemplo, de un hombre empieza un declive. Como ya hay esos cambios fisiológicos, más o menos a esa edad, creo que entre 35 y 40 años ya la persona debe empezar a decir, bueno, no tengo ningún problema ahora, quiero descartar que algo esté empezando, o ojalá que sea así, que todo sea normal, pero ya tenemos como un comienzo y sabemos, bueno, de aquí, de este punto en adelante, todo estaba bien y sabemos que cosas que salgan después no existían desde este punto en adelante. Por eso es que es muy importante en una persona saludable, que no tiene ningún riesgo, también que se lo haga una vez y espere a lo mejor dos años antes de volver a hacérselo otra vez. Pero siempre se deben hacer ese tipo de estudios y además colaborarlo eso con exámenes de sangre, genéticas también, que hacemos ese tipo de estudios. Para, otra vez, la prevención es lo más importante, no esperar que el paciente tenga algún tipo de hallazgo para empezar a explorar, a ver por qué eso está sucediendo.